Es momento de resumir el capítulo 6 y final de la temporada 2 de Loki, el cual empieza recordándonos sus ambiciones más grandes durante toda su historia en el UCM, o sea obtener un trono, convertirse en rey y de esa manera cumplir su glorioso propósito. Y de ahí nos vamos exactamente al momento donde Loki se desfasó instantes antes de que Víctor Timeless hiciera espagueti a la boloñesa, quien llega a la conclusión de que para evitar su muerte esta vez deben actuar más rápido, solo que como por más que se esfuerza este aún se va con San Pedro, luego con Maradona, luego con Pelé, luego con Chabelo y luego al concierto de Avicii una y otra vez, decide desfasarse todavía más al pasado para pedirle a todos darse prisa, e incluso pidiendo la ayuda de Rabona a quien no le queda de otra más que aceptar ya que de lo contrario ella también morirá, escena la cual es muy similar a las películas donde cada que el protagonista muere, este revive una y otra vez exactamente en el mismo momento hasta que logra romper el bucle. Solo que como aún así no funciona y vemos los huesos y costillas de Víctor una y otra vez muriendo asquerosamente, esta vez Loki lleva las cosas hacia un extremo brutal, o sea pedirle a Obi enseñarle todo lo que sabe sobre física e ingeniería, por lo que después de estudiar literalmente durante siglos hasta ser todo un experto, regresa con sus panas para darles instrucciones exactamente de cómo deben hacer las cosas, incluso haciendo comentarios como no te vayas a tropezar con el primer escalón, dando a entender que ha hecho esto una infinidad de veces, y vaya que surta efecto ya que Víctor ahora sí logra llegar hasta el accionador, luego colocar el multiplicador, luego presionar el botón verde, luego disparar el arpón con éxito para que se expandan los anillos del telar, y por último regresar a la sala de control sano y salvo, cuando de repente... A Obi les dice que paren de festejar ya que a las ramas seguir creciendo infinitamente, técnicamente solo están perdiendo el tiempo ya que por más que expandan los anillos del telar jamás será suficiente, Solo que al Sylvie decir que esto estuvo destinado a pasar desde que se ramificó la sagrada línea, Loki tiene la brillante idea de ahora desfasarse segundos antes de que Sylvie asesinara al que permanece, a quien intenta convencer de no apuñalarlo pero como no entiende se rompen el hocico, el problema es que como las habilidades de Sylvie son superiores a las del cerdo, logra asesinarlo una y otra y otra y otra vez, hasta que Loki se harta y le pregunta al que permanece por qué Concha no hace nada para defenderse, así que el pelotudo toma su tempat para poner en pausa a Sylvie, y le da la triste y muy dura noticia de que todo esto también siempre estuvo perfectamente planeado, o sea que él fue quien provocó los desfases de Loki para que pasara lo que pasara, él terminara aquí exactamente como él quería, o sea que efectivamente reencarnación baby, En eso Loki le aplica tremendo plot twist, y le pregunta sarcásticamente si acaso cree que esta es la primera vez que hablan sobre el tema, a lo cual el que permanece muy orgulloso de él le dice que se ha ganado saber la verdad, o sea que el telar temporal en realidad es a prueba de fallos y prácticamente indestructible, ya que tiene una función para podar el exceso de ramificaciones de forma automática, y la destrucción de la TVA solamente es un pequeño daño colateral que se soluciona con el simple hecho de volverla a construir, y por último se burla de él diciéndole que haga lo que haga y se esfuerce lo que se esfuerce siempre terminará perdiendo, por lo cual Loki furioso le promete que encontrará la manera de destruir el telar para tirar abajo su plan, pero el infeliz le responde que si lo hace todas sus variantes entrarán en guerra multiversal, y por lo tanto la sagrada línea quedará destruida como lo dijo desde la primera temporada, o sea que sea como sea Loki pierde, Estoy empezando a creer que es una pérdida de tiempo, pero si creen que eso no es suficiente tortura mental, le dice que su plan siempre fue que este asesinara a Sylvie, ya que ella es la única que puede matarlo y por lo tanto provocar la destrucción de la sagrada línea, por lo que si quiere salvar tanto su vida como la de sus amigos deberá perderla a ella, o sea similar a la decisión que el Duende Verde le hizo tomar al Spidey de Toby, de si salvar al amor de su vida o a unos inocentes solo que en este caso sería o Sylvie o todo el multiverso, solo que nos dejan con el Jesús en la boca ya que Loki se desfaza al interrogatorio cuando recién fue arrestado por la TVA, debido a que al estar considerando seriamente asesinar a la belleza, necesita el consejo del antiguo Mobius sobre cómo poder seguir viviendo con tu vida sabiendo que asesinaste a alguien, que en el caso de Mobius sería podar a alguien, a lo cual el tarugo le responde que tiempo atrás no tuvo los pantalones de podar a un niño mientras estaba jugando con su hermano, por lo cual al desatarse tremendo evento Nexus que puso en peligro la existencia de la TVA, su compañera rápidamente tuvo que intervenir y podarlo ella misma, acción gracias a la cual la ascendieron a jueza de la TVA dando a entender que su compañera era la mismísima Rabona, Eres un monstruo, el único monstruo aquí eres tú, así que ya sabiendo que no hay ni consejo ni psicólogo, ni nada que te ayude a vivir con la conciencia limpia después de haber asesinado a alguien, vuelve a desfasarse instantes antes de que Sylvie se hiciera espagueti, solo que esta vez aplique el nuevo truco que le enseñó el que permanece para pausar el tiempo, y le pide disculpas por tener que borrarla de la existencia pero es la única forma de salvar la sagrada línea, ya que no sirve de nada que exista el libre albedrío si todos estarán muertos, pero la belleza le responde que es un cobarde por rendirse en vez de morir peleando, por lo cual Loki devastado vuelve a regresar instantes antes de que Victor se espaguetizara, solo que esta vez para él mismo cruzar el puente totalmente expuesto a la radiación, pero curiosamente en vez de desvanecerse de la existencia poco a poco empieza a manifestar sus icónicos cuernos del rey Loki, luego usa su magia para regresar a la vida a todas las ramificaciones que estaban agonizando, y por último se despide con la mirada de sus amigos para después dirigirse a los escombros de la ciudadela al final de los tiempos, lugar en el cual toma todas las ramas posibles, se sienta en el trono que siempre deseó, y con su magia construye una nueva sagrada línea pero esta vez con forma de árbol. Así que después de ver un cartel que dice después, seguido de un póster de la TVA con agentes regando con agua la sagrada línea y la frase crezcamos juntos, vemos a todos los amigos de Loki aprovechando esta nueva oportunidad de vivir que les acaba de dar, momento en el cual B-15 le pregunta a Mobius si ha detectado alguna variante del que permanece, y este responde que en Tierra 616 hay una armándola de jamón, pero como de momento no representa una amenaza ya que ni sabe viajar en el tiempo y mucho menos sabe sobre la existencia de la TVA, decide renunciar a la agencia para vivir su vida, o al menos mirarla de lejos ya que para poder ser padre de sus hijos tendría que borrar del mapa alguna de sus variantes, luego Sylvie se despide de él quien también se irá a vivir su propia vida, no especifica a dónde pero como toda la serie se la ha pasado terca como mola con Oklahoma en el año 1982, seguramente irá a otro McDonald's, luego Ovi por su parte escribe la segunda edición del manual de la TVA, luego nos muestran que la variante de Víctor Timely de niño jamás recibió este manual, luego vemos a Rabona recién podada siendo enviada al vacío, viendo como la TVA que ella conocía fue derrotada y dan a entender que fue tragada por Alayot, y por último regresamos a la nueva sagrada línea donde Loki sentado en su trono tiene los ojos llorosos, y esto debido a que no volverá a ver a sus mejores amigos pero al menos tiene el consuelo de que gracias a él todos ellos siguen vivos, y también que el que permanece se tragó sus palabras y se quedó sin resurrección baby, Y así que hasta ahí chavales, hasta ahí, tú pon en los comentarios qué calificación le das a esta joya de capítulo del 10 al 10, y también qué tal estuvo tu día 100% Marvelita con The Marvels y el final de Loki, y recuerden que si se hacen miembros del canal, podrán ver casi todos mis videos horas antes o incluso días antes que todos los demás, también podrán comentar con emojis exclusivos que iré cambiando cada mes, y también subir entre todos estos rangos mientras más tiempo lleven siendo miembros, y saludos para Yusr, Gonzalo Telo, Demon Spider, Ron y Alex, Leo Leri, Arejitux, Luis Alberto que dice, ¡Wen Loki por fin levanta el miolmir en su serie! Lo logró el infeliz. Y GX que dice, ¡Wen Marvel lanza un póster de Michis para promocionar The Marvels! Así, muerde el cebo. Así que ya saben, manténganse fuertes, sueñen en grande rapa laduro, y nos vemos a la próxima. ¡Suscríbete al canal!